Ha empezado a funcionar un novedoso sistema de señalización en semáforos destinado a peatones que el Ayuntamiento de Azuqueca pone en prueba. Se trata de unas balizas luminosas de casi un metro de longitud denominadas Futura Zombie que están insertadas en la acera y pensadas para que los peatones distraídos vean si pueden o no cruzar la calle en función de las fases de los semáforos. Las luces luz de estas balizas alternan los colores verde y rojo de manera simultánea a las indicaciones del semáforo del cruce para advertir a los peatones si es posible o no cruzar la calzada. La instalación de estas balizas es una experiencia piloto con la que se pretende mejorar de manera notable la seguridad de los peatones y con este sistema el Ayuntamiento quiere evitar accidentes o sustos protagonizados por peatones que van mirando hacia el suelo distraídos con la pantalla del teléfono u otros dispositivos móviles. La instalación de las balizas forma parte del contrato de servicios de conservación y mantenimiento de las instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación del municipio adjudicado a la empresa Ferrovial Servicios S.A. y su coste está incluido como mejora en el contrato de mantenimiento sin coste para el consistorio. Para la ubicación de las balizas el Ayuntamiento encargó a los técnicos municipales un estudio con el fin de conocer qué cruces eran los más adecuados por su peligrosidad o por el volumen de utilización. La primera que ha entrado en funcionamiento se sitúa en la carretera de Alobera.